Son las octavas jornadas de investigación científica del Departamento de Historia que se realizan en lo posible cada dos años. Esta vez fue la excepción por la situación que conocemos todos de pandemia, pero bueno, el año pasado decidimos encarar de nuevo este proyecto, que es el lugar en común y encuentro de todos los integrantes del Departamento de Historia de Río Cuarto, de nuestra facultad, pero que convoca también a docentes, investigadores, estudiantes de otras universidades. ¿Cómo está organizada en esta ocasión? Bueno, tenemos mesas de exposición, una en cada mañana de estos tres días, dos por la tarde. Tenemos dos conferencias, una inaugural, que es hoy, 11 de la mañana, a cargo de la doctora María Rosa Carbonari. Una conferencia de cierre que va a ser el viernes, a cargo de la doctora Marta Filt, que es profesora de Córdoba. Y mañana, algo muy importante y me gustaría hacer la invitación, tenemos un panel de homenaje al profesor Osvaldo Prieto, que bueno, falleció hace tres años y consideramos que este es el momento oportuno de recordarlo colectivamente. ¿En estos paneles, en estas actividades que se han organizado, hay alguna temática fundamental que atraviesa? Y el eje en común es la historia. Y hablar de historia es como hablar de todo, básicamente. Porque, digamos, historia es todo lo que hace a lo social, a lo colectivo, en su paso por el tiempo. El pasado más lejano y el presente, porque hoy consideramos que también hacemos historia del presente. Y temáticas en relación a ese eje en común diversas, de todo tipo, desde cuestiones más estructurales, desde cuestiones más individualistas, singulares o vinculadas al sujeto, lo regional, lo local, procesos nacionales, aspectos más teóricos, investigaciones más empíricas, es muy heterogéneo, digamos. Todos los aportes que tengan que ver con la historia fueron bien recibidos para participar en estas jornadas. Sí, lo que hicimos fue organizar las mesas como por afinidad temática, para que haya un diálogo, digamos, entre expositores y participantes. Pero, como te digo, historia es todo, todo lo social, todo lo colectivo.